Hola, soy Diego González Aguirre, formo parte del Grupo de Práctica Laboral de EY Law. Hoy vengo a platicarles en términos generales del contenido obligacional laboral del Tratado de Libre Comercio. En términos generales, este tratado introduce nuevos retos a las empresas, que sin duda tendrán que anticiparse para poder transitar de mejor forma. El acuerdo comercial no es más que una parte del cambio evolutivo de las relaciones laborales en México y su regulación. En términos generales, el punto más crítico que introduce el tratado es la posibilidad de establecer paneles arbitrales. Estos paneles pueden ser pedidos por un Estado miembro ante la presunción de comisión de violaciones a los principios laborales incluidos en el tratado y en la legislación laboral mexicana. El panel tendrá dentro de sus facultades la posibilidad de conducir inspecciones en los centros de trabajo para verificar esta posible violación. En caso de decretarse y probarse una violación, las posibles sanciones a las que podrán hacer frente los establecimientos en México serán desde la cancelación del tratamiento arancelario preferencial hasta la imposibilidad de seguir comerciando bienes o servicios dentro de la región de América del Norte. Dado ese gran cambio en la forma de hacer negocios en México y la nueva regulación imperante, en EY sugerimos ampliamente que las empresas comiencen a replantear y a revisar sus estrategias sindicales y de negociación colectiva, así como buscar un mejor y mayor profundo cumplimiento de la legislación laboral vigente para evitar sanciones en el comercio externo.